Muy buen día amigos para toda mi gente, un saludo muy cordial Bien, aquí tenemos una lavadora Easy Esta lavadora está trabajando muy bien Trabaja, hace sus funciones normalmente Pero nos dice la persona que está trabajando y de repente se apagan los indicadores y deja de funcionar Y dice ella que lo desconectan, lo vuelven a prender y prenden los indicadores y se apagan y ya no quiere jalar Entonces dicen que le dan un golpe aquí y vuelve a trabajar Entonces vamos a revisar la tarjeta para verificar que no tenga algún falso o algún relevador esté dañado Vamos a proseguir a quitar la tapa Trae dos tornillos Aquí lo pueden apreciar Son tornillos de un cuarto, aquí tenemos ya la herramienta, vamos a desarmarla para revisar la tarjeta Bien, pues ya quitamos los tornillos Ahora lo que resta es sacar la tapa, pero este tiene un clip Aquí tiene como un seguro para poderla botar Aquí tiene otro, hay que empujarlo hacia adentro y ya bota la tapa Lo botas hacia adentro y bota la tapa Ahí sale la tapa ya Entonces aquí ya tenemos accesible a la tarjeta Esta es la tarjeta que vamos a revisar Vamos a quitarle también, aquí trae dos tornillos de un cuarto Uno y otro de este lado Entonces vamos a revisar la tarjeta Para verificar que no esté dañado algún relevador Ahorita les voy a mostrar como revisar Tenemos aquí la tarjeta expuesta Ahora lo que vamos a utilizar es un W40 para limpiar el impreso Está muy lleno de tierra Nos vamos a apoyar también con una lupa Con una lupa para revisar todo el impreso Checar puntos de soldadura Relevadores Que esté todo bien soldado Vamos a, posteriormente vamos a limpiar Vamos a limpiar muy bien toda la superficie Para poder revisarlo Muy bien, vamos a apoyarnos con la, con la lupa Y vamos a revisar Bien, pues ya revisamos la tarjeta Aquí el detalle de esta tarjeta Es de que uno de los relevadores Ya está falseando Que es el, el relevador El primero Trae tres Trae tres relevadores Aquí se, se ubican Es, uno, dos, tres Estos tres relevadores Entonces, el, el primer relevador Hacia la izquierda Este relevador Este viene siendo El que, eh, cuando tú enciendes la lavadora La activas La prendes Debe de, prende todo Entonces, este es el que nos está falseando Este relevador Ya lo, lo probamos Este está falseando Se corta y, y vuelve a hacer energía Y se escucha así como Fluido de, de voltaje Donde está falseando Entonces, este lo vamos a, a reemplazar Este es de, de otro color El color no importa Pero aquí tenemos otro relevador Lo vamos a cambiar Este es el, el, el relevador principal Es el primero Bueno, vamos a, a cambiarlo Y, este, posteriormente Probar Bien, pues verificando Con la, con la lupa Hemos, es pues para La lupa es para verificar Eh, que la soldadura De todo el impreso El impreso viene siendo Toda la placa Que esté bien soldado Entonces detectamos aquí En, en este conector Este conector Este, trae varios falsos Eso también provoca Que se dañe el, que se dañe el relevador Entonces, ya le dimos una buena resoldada A todos los pines Que viene siendo este conector Este maneja las electroválvulas De, de llenado Y de, de nivel Entonces, ahí no, no tenía problemas La lavadora, nomás se apagaba Pero es por el relevador Y al relevador Ya lo cambiamos Ya lo pusimos Nomás detectamos aquí Este, estos falsos Traía como Tres o cuatro pines Con falso Y ese provoca Que se sobrecaliente El, el El relevador Y Deje de funcionar Bien, vamos a armarla Y probar Para verificar Que, que no se apaguen los foquitos Y que la, eh Que la tarjeta no se apague Vamos a, a probar Ya armamos la tarjeta Ya le pusimos Cambiamos el relevador Entonces lo que resta Es probar Eh, ayer que venimos a revisarla Estos foquitos se apagaban Entonces Le dabas golpe a la, a la tarjeta En la parte de atrás Se apagaban y prendían Y ya no Ya no provoca la falla Ya el relevador se cambió Se quedó Y ahora lo que resta es probarla Eh, ya no se apagan los focos El relevador estaba falseando Ese ya no servía Se cambió Y se solucionó también Un problema en la tarjeta Que traía falsos Eso ya se solucionó Pero así lo que resta Es probarla Espero que les sirva este video Es fácil y sencillo Revisar Y arreglarla Y arreglarla No, no tuvo mucha ciencia Estuvo fácil, rápido Ya la había yo revisado A, un día antes Y detectamos que era el relevador Se cambió Y pues ya quedó Le dimos limpieza con W40 A todo el impreso Para que quedara limpio Entonces ya lo que resta es armarla Ponerlos La tapa y tornillos Y ya que el cliente La pruebe Para verificar Que ya no falle Bueno amigos Espero que les sirva este video Denle like Si les gusta Y suscríbanse a mi canal Ya saben Estaré subiendo videos Parecidos Animo Que tengan una excelente tarde Y suscríbanse